El Bumper Subliminal de MTV. MTV ha sido un canal que ha dado mucho de que hablar desde sus primeros años de transmisión, siempre se le ha conocido por ser un canal diferente, con programas y sobre todo comerciales y bumpers experimentales que a más de uno se le hicieron al menos curiosos. El día de hoy te hablaré de un bumper que causó controversia y que las pocas personas que lo vieron llegaron a sentir una gran incomodidad. Se trata del bumper subliminal de MTV, o al menos así lo han llamado las personas que lo llegaron a ver por televisión. Era el año 2002, la programación de MTV era normal, al menos en esa época seguían pasando música por lo que seguía teniendo popularidad. No es un misterio que, a altas horas de la noche, la programación de cualquier canal puede dejar de ser familiar y, se pueden transmitir programas y comerciales para público adulto que contengan violencia, consumo de drogas e incluso llegando a poder transmitir pornografía en algunos canales. En esta ocasión el canal MTV de Brasil, mostró un bumper que perturbo a muchos. En ese bumper aparecía una persona animada en 3D, meditando en el medio de la pantalla, sonaba una música instrumental y de fondo aparecían muchas imágenes y efectos visuales algo raros, entre ellos fotografías reales, la pantalla se distorsionaba y salían muchos efectos que dificultaban ver el comercial. De repente la persona, el cual tenía una mirada tétrica, se acercaba así a la cámara cambiando a una cara roja perturbadora, a lo cual en el fondo empezaban a aparecer imágenes de mujeres desnudas, todas amarradas y amordazadas cambiando cada milisegundo. El bumper terminaba con la cara volviéndose a acercar a la pantalla para que luego aparezca el logo de MTV. Te dejo el bumper para que lo veas por ti mismo. ¡Gracias! El bumper era muy extraño y, difícil de ver por todos los efectos y cambios de imágenes y colores que tenía. Además de que en la última parte las imágenes cambiaban muy rápido como para poderlas ver. Ahora mismo estás viendo la última parte del vídeo en cámara lenta para que puedas apreciar mejor las fotografías. Si de por sí el inicio del vídeo puede perturbar a más de uno, es algo inquietante pensar en el origen de estas últimas imágenes, ya que el bumper no deja claro si esas mujeres son actrices o no. Lo más sensato sería pensar que sólo son imágenes de mujeres practicando bondaje, pero si veías bien, varias de las mujeres se ven con una expresión de incomodidad o incluso miedo. No hace falta decir que este comercial fue rápidamente retirado de la programación y nunca se habló del tema, por lo que sólo algunos lo pudieron ver. ¿Tú qué opinas? ¿Piensas que esas fotografías fueron sólo una forma de arte extraño para el bumper, o crees como muchos que en realidad fueron puestas ahí como mensaje subliminal? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Se despide Chris Xar si los veo en otro vídeo.